Para el equipo Azucena ya se reintegra... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remate terrible! Intentaban sorprender al golero, a César Gómez, que ya se quitó el gorrito navideño y por poco. ¡Qué trayazo! Le damos la bienvenida a nuestro compañero Alex Molina, que ya se integra a esta transmisión. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están nuestros amables oyentes? Sí, un tráfico.